Y entonces surgió una iniciativa del Ministerio de Educación que fue el programa Vuelvo a Estudiar, que surgió como una iniciativa para poder detectar rápidamente a ese joven que por algún motivo está abandonando el colegio secundario para ir a buscarlo a la casa, para analizar con profesionales su situación, para ver cuál es el motivo por el que está abandonando, si es un motivo económico, si es un problema de salud, un problema familiar, si es un problema de adaptación a veces a la escuela, al secundario al que va, al curso, a los profesores. Bueno, detectar dónde estaba el problema y ayudarlo a que pueda reingresar al colegio para que no pierda esa carrera, ese trayecto educativo en el colegio secundario y pueda terminar. Pero después aparecía otro problema, que era el de los jóvenes o los adultos que habían dejado el secundario ya hace unos años, que no lo habían podido terminar, pero que también tenían ganas de poder reiniciar los estudios. Pero claro, cuando uno ya hace un tiempo que dejó la secundaria y ya tiene algunos años más, y ya tiene trabajo, y ya tiene responsabilidades, y ya tiene una familia, tiene hijos, ya es más difícil volver a sentarse en el banco de la escuela. Y entonces surgió este Vuelvo a Estudiar Virtual, una herramienta realmente innovadora, original, única, está patentada acá en Santa Fe, pero está aprobada a nivel nacional por el Ministerio de Educación, para que todos ustedes, miles y miles de santafesinos, desde su trabajo, desde su hogar, con poca exigencia de actividades presenciales, pero con mucha dedicación, con mucho esfuerzo en su casa, aprovechando la tecnología, puedan completar el secundario. Realmente fue un éxito inesperado, sorpresivo, porque la cantidad de alumnos que rápidamente se convocaron desde las primeras ediciones, realmente ha sido fantástica, muestra la voluntad, la vocación de los santafesinos. Son de las mejores obras que podemos hacer desde el gobierno. Hacemos pavimentos, hacemos desagües, hacemos viviendas, pero la educación es algo que se lleva a cada uno de ustedes para siempre, que les cambia la vida, que nos cambia la vida a todos, y que es seguramente la mejor inversión que podemos estar haciendo. Gracias. 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 Gracias.